Una partidita a Brawl Stars que a mí me encanta jugar, primero vamos a abrir los cofres de la tienda, este es gratis, todos los días lo abro y lo miro, este vale mil, estoy ahorrando 356 que veis arriba las coronitas, la parte de encima y después vamos a mirar por acá, qué más hay por aquí que pueda servir, aquí tenemos los puntos estelares, son estos de color morado, no tengo gemas que son estas de color verde que tengo 6, vámonos de la tienda, nos vamos con, hace poco que lo tengo a león que se hace invisible, cojo a todos los eventos, los eventos te dan cositas para los cofres, el cofre ya se llenó hasta 100, y nos vamos a echar la partida, es uno de estos que nos dan arriba como se ve una especie de no se pone a atrapar gemas, vamos a ir y sin camisa, vamos a ir sin camisa, vamos a ir sin camisa venga hay que coger gemas, 10, vaya tengo la cobertura aquí, que no veas no veas la cobertura ya tenemos 5 gemas, y ellos ninguno, nos ponemos aquí atrás nos ponemos aquí atrás, que no vayan a perder la cena, quieto, es bastante grande que lo habéis visto ahí y esto es nuestro, de las bombitas, no la pierdas vale, estamos haciendo muy bien, las bombas son muy buenas, yo no viajamos vamos, vamos a ir, vamos a ir y ya tenemos 10 gemas, vale, esta que tira bombitas, siempre que bien verdad? bueno pues listo con esto está la partida yo soy masca tuerca si os gustan estas cosas de los juegos pues me pedís más vídeos una ficha estelar cuando tengamos 10 fichas estelares nos dan un cofre grandito que es un poquito mejor que el que tenemos que es esta de aquí de 10 fichas estelares vale esto vamos a ver que nos dan este ya lo tengo esta también lo tengo y listo hasta la próxima